MÚSICA Jueves de la semana 30 del Tiempo Ordinario El Evangelio según San Lucas capítulo 13 versículo del 31 al 35 En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos pariseos y le dijeron Vete de aquí porque Herodes quiere matarte Él les contestó Vayan a decirle a ese zorro que seguiré expulsando demonios y haciendo curaciones hoy y mañana Y que al tercer día terminará mi obra Sin embargo hoy y mañana y pasado mañana tengo que seguir mi camino Porque no conviene que un profeta muera fuera de Jerusalén Jerusalén, Jerusalén que matas y apedreas a los profetas que Dios te envía Cuántas veces he querido reunir a tus hijos Como la gallina reúne a sus pollitos bajo las alas Pero tú no has querido Así pues la casa de ustedes quedará abandonada Yo les digo que no me volverán a ver hasta el día en que digan Bendito el que viene en nombre del Señor Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Los pariseos que simpatizaban con Jesús le aconsejan que se aleje porque Herodes Antipas quiere matarlo Ante la amenaza de muerte Jesús revela que su misión no depende de la voluntad de los gobernantes Sino del plan salvador que Dios le ha fijado y que él su enviado tiene que completar Jesús no piensa dejar de luchar contra el poder del mal Su obediencia al Padre está por sobre todo conflicto y persecución Las intenciones de Herodes y de los pariseos son claras No quieren quitar de encima porque les estorba Herodes y los dirigentes religiosos, políticos y económicos Tiene claro que la salida es matar a Jesús, eliminarlo Pues está actuando en forma contraria a sus intereses Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sanche número 10 en el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Yatmaicor Campuzano Jesús ya antes había tomado la decisión irrevocable de encaminarse a Jerusalén Él no abandona su misión, se muestra valiente y decidido No se deja intimidar por los poderosos Hasta podríamos decir retador Frente a quien le quieren bloquear su camino Por eso él le contesta, vayan a decirle ese zorro Cristo no se rige por miedo o por respetos humanos Sino que se entrega plenamente a su misión Para dar sentido a su marcha hacia Jerusalén y a su muerte Mientras tanto sigue su camino con decisión y firmeza El lamento de Jesús, Jerusalén, Jerusalén Es parecido al dolor que siente Pablo Al ver la obstinación del pueblo judío Que no ha querido aceptar, al menos en su mayoría, la fe en el Mesías Jesús ¿Estamos dispuestos a una entrega tan decidida como la de Jesús? ¿E incluso si aquellos por lo que nos entregamos Se nos vuelve contra nosotros? ¿Tenemos un corazón paterno o materno Lleno de misericordia y de amor Para seguir trabajando y dándonos día a día Para el bien de los demás? ¿O nos influye los herodes del turno Para cambiar nuestro camino? Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones